Bueno, acá Álvaro Ramos recibe y patea primer palo, que raro, el arquero lo esperaba el segundo palo por abajo y la pone por arriba medio de puntín medio a los Romarios, pica justo en la última línea, juega con la última línea a lo Claudio Paul Canilla que siempre jugaba ahí, el ex jugador de Boca y ahí la pone de puntín a primer palo Canilla de Boca y de la selección argentina, también juega el Verona pero miren, ahí va, jugó la línea, pero que bien define también, entre una mezcla de Canilla y el Chapulín Romario un golazo, eh, Álvaro Ramos